Y hago pública. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. Gracias por vuestro respeto y por vuestro afecto. Ahora quiero explicaros por qué he decidido hacer público en este momento mi voluntad. Para determinar el momento del anuncio no había, no hay, como bien sabemos en nuestra historia democrática, no había precedentes indiscutibles o simplemente consolidadas. Solo contaba, solo cuento para esta tarea con la guía de la responsabilidad personal con el país, con mi país y con el partido, con mi partido. Sentimos mucho que la Dijín sea incompetente. Sentimos mucho que hayan tenido que pedir ayuda. Sentimos mucho que tampoco hayan podido hacer nada. Sentimos mucho haber evidenciado su incompetencia. Es el momento de cambiar las cosas. El conocimiento es libre. Algo que es libre. De todos. Anonymous continuará con sus protestas. No había, no hay, como bien sabemos en nuestra historia democrática, precedentes indiscutibles o simplemente consolidadas.